¿Qué es el tema agraria? Pero vamos a hablar sobre este tema con Jorge Ganosa, el ex jefe nacional del INEA, el Instituto Nacional de Investigación Agraria. Jorge, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Muy buenos días. Saludar y agradecer por la invitación que tienen ustedes para poder nosotros informar sobre el trabajo que venimos realizando como Ministerio de Desarrollo Agrario e INEA a favor de los productores agrarios. Sobre todo en una situación climática adversa, ¿no? Para los agricultores nos has traído una serie de semillas denominadas super semillas. Algunas las conozco, la papa acá, la serranita, la cuji, son cereales además. Cuéntanos un poco sobre estas super semillas que van a ser proporcionadas además a los agricultores. A ver, nosotros tenemos 45 años trabajando en la investigación, innovación y la transferencia y tecnología a favor de los pequeños y medianos productores. Durante estos 45 años hemos logrado producir más de 198 variedades de diferentes cultivos y entre ellos un ejemplo de lo que estamos mostrando en el caso de la papa, la serranita, la papa culi, que es una papa rica en fierro, el tarwi, rico en proteína, la quinoa, el trigo y la avena mellicera, que es una variedad muy importante para el alimento del ganado. Sobre todo en el sur. Sabemos de que estos cambios climáticos se han agudizado mucho más y se presentan ya no como antes de cada 20, 15 años, ahora cada 5 años, 3 años y de un momento a otro lado se da como lo que ha ocurrido con el ciclón de Yacu. Entonces tenemos ahora un problema que se viene que es el fenómeno del niño y nosotros como Ministerio de Desarrollo Agrario estamos tomando ya acciones preparativas y preventivas porque nos estamos preparando frente a algo que se está pronosticando. Entonces se ha emitido un decreto de urgencia, el 030, en donde se ha establecido un presupuesto de más de 219 millones para diferentes instituciones, la ANA, Agro Rural, el proyecto especial Agotiticaca y NIA. En el caso de la ANA, nosotros nos han otorgado 16.7 millones para complementar los fitotoldos que va a desarrollar Agro Rural en donde vamos a instalar módulos de hidroponía piramidal. Estos módulos de hidroponía piramidal van a permitir el uso del agua reciclada, quiere decir, frente a una escasez de agua, esa agua la vamos a poder usar durante todo el año y producir hortalizas que van a servir de alimento para las familias. Sobre todo, no solamente es el hecho de producir las hortalizas, sino también cómo educar a las familias para que sepan usar las hortalizas, no solamente en ensaladas, sino en diversas frituras que permitan un balance nutricional, sobre todo de los niños. En un país donde los carbohidratos son a veces más importantes que las hortalizas, vamos a hablar de esto. Primero, quisiéramos conversar y enfocarnos un poco sobre estas super semillas. ¿Qué es lo que hace diferente a esta papa, por ejemplo, de la yungá y de la que uno puede encontrar en el mercado? Mira, te comento, nosotros estamos acostumbrados mucho a la papa mucho más barata o la que se encuentra en el mercado. Por ejemplo, si tú tienes conocimiento, hace 25 años se produjo la variedad de papa canchán, que es la que se encuentra en el mercado, una papa media rojita. Entonces, esa papa prácticamente es una papa para la fritura, se usa una papa muy barata, pero las papas que estamos sacando las tomamos en base a variedades nativas que son ricas en fierro, en zinc. Y sobre todo, pues, que el poder nutricional es mucho mejor. Y sobre todo, que son tolerantes a las heladas, que es uno de los grandes problemas que se tiene en el sur y que necesitan poca agua. Y adicionalmente a esto, estas variedades son tolerantes a las enfermedades. Porque uno de los grandes problemas que se tiene en las enfermedades y la aplicación, a veces exagerada, de pesticidas, que hace que el producto, pues, llegue a la mesa con cierta toxicidad. Y eso es lo que evitamos con estas variedades que estamos produciendo. ¿Y el tiempo de cosecha es el mismo? No, son variedades precoces. Si una variedad puede tardar, por ejemplo, 6 meses, 7 meses, estas se van a 4 meses, 5 meses. Nosotros lo que buscamos es reducir el tiempo. Porque mientras más reduzcamos el tiempo, menos agua necesita y menos problemas van a tener. Has hablado de un tema importante porque este recurso, que es vital además, el agua, está escaseando en el Cusco y en Huánuco, lugares donde también hay sembríos. ¿Cómo se va a trabajar ahí? ¿Se va a mandar ese tipo de semillas? ¿De qué manera se puede, justamente, invocar a los agricultores que utilicen esto a pesar que no hay agua? Sí. A ver, nosotros a nivel nacional tenemos 25 estaciones experimentales. Y en el sur tenemos en Cusco, que es Andenes, en Puno, Ilpa Puno, en Arequipa tenemos en Santa Rita, en Huánuco tenemos la estación de Canchán. Y así sucesivamente tenemos diferentes estaciones a nivel nacional. Entonces, lo que nosotros hacemos es ponemos a disposición de las estaciones el material genético para que se produzca la semilla. Donde hay semilleristas, les otorgamos la semilla pre-básica, básica a los semilleristas, bajo un control de Senasa, porque ellos son la autoridad en semillas, para que se produzca y se pueda otorgar a los productores. Donde no hay semilleristas, el INEA se encarga de producir la semilla y se las otorga a los productores a un precio social. Nosotros somos una institución que no buscamos un lucro, somos una institución de servicio. Por eso es que el INEA siempre se aboca a la investigación. Y yo siempre he dicho, sin investigación, sin innovación y transferencia de tecnología, un país no puede crecer. Ahora, pero en un lugar donde hay desabastecimiento de agua porque no hay lluvias, en el Cusco, por ejemplo, ¿estas semillas pueden florecer? Sí, claro. Por eso es que nosotros, las variedades que son tolerantes a las heladas, como las últimas que hemos sacado, la Bicentenario, que se ha producido en la Estación Santana, es tolerante a las sequías y sobre todo tolerante a las heladas y a los problemas sanitarios. Es una variedad que las estamos difundiendo. Igual recién también en una alianza... Hablamos de heladas y también de friaje, ¿no? Porque friaje es en la selva. Claro, claro, claro. Sí. Y en el caso de la chugaína, que es una variedad que hemos liberado hace un mes, ha sido en alianza con el CIP, Centro de la Universidad de la Papa, la empresa privada. ¿Cómo la empresa privada también participa? Porque ellos están interesados en que realmente haya productores que sean competitivos y que produzcan una semilla de calidad y sobre todo que llegue al mercado que lo necesita el consumidor final, ¿no? Esa es la variedad de la chugaína. Esa variedad, pongamos, es tolerante a las heladas y resistente a la sequía, a la falta de agua, que es importante. Antes de continuar a vernos, ¿podrías contar, Jorge, qué es lo que estamos mostrando acá? Esa es la papa serranita. Esa es la serranita. Esa es quinoa, ¿no? Esa es la quinoa, sí. Es una variedad de quinoa muy importante que ha sido liberada en la estación de Ipapuno. Ya. ¿No? Y esta papa, por ejemplo, es rica en fierro y zinc. Y si la pulpa es media morada. Ya. Entonces, no solo... Hay algunos que tienen costumbre de comerlos con toicáscara. Claro. Si come con toicáscara. Yo, por ejemplo, lo como con toicáscara. No lo pela. Sí, sino que depende de la costumbre. Ya. No, yo he trabajado como 12 años en la sierra y a mí me han servido la papa zancochada con toicáscara. La he tenido que comer con toicáscara. Ah, pero la cáscara tiene alguna proteína también. Sí, claro, claro. Lo que pasa es que a veces estamos acostumbrados siempre a desapelar la papa. Pero hay variedades de papa que son nativas o que tienen un poder nutricional muy importante. Hay que consumirla con todo, ¿no? Ya. Sí. En el caso, como del tarwi. No. Es el tarwi. El tarwi es rico en proteína. Y sería importante que las familias comiencen a emplear el tarwi también porque uno de los grandes problemas que tiene el país es la desnutrición, la anemia y el tarwi y la quinoa son alimentos ricos. Y que en la sierra, sobre todo en el área rural, pues la gente, como tú lo has comentado, mucho usa los carbohidratos. El arroz, el fideos. Exagera mucho. Bueno, aquí en la ciudad capital también es... Es lo mismo, lo mismo. Tú vas a un restaurante y se sirven en cantidad, pero no en calidad. Y lo que buscamos es poco, pero en calidad. Y eso es lo que tenemos que cambiarle a nuestra gente, ¿no? Que ellos aprendan realmente a tener una dieta balanceada, sobre todo para evitar los grandes problemas. Tú sabes que la diabetes es un problema... El 5% es genético, pero el 95% es un desbalance nutricional. Estamos acostumbrados a consumir alimentos que lo único que nos hacen es alterar nuestra salud. Y eso es lo que tenemos que evitar. Gran labor que cumplen ustedes, ¿no? Porque parten desde el origen, ¿no? Que es la producción de este tipo de productos para que al final, pues el consumidor sepa qué elegir, ¿no? Y que elija bien, además. Aparte, nosotros somos una institución que formamos gente. Es decir, no solamente es el hecho de producir, sino la transferencia de tecnología es formar a la gente para que los técnicos realmente puedan darle sostenibilidad al paquete tecnológico que vamos a difundir en campo. Jorge, antes de culminar, me mencionabas antes de la entrevista de una nueva papa que están ustedes elaborando, que es para la región de Puno. Cuéntanos un poco sobre esta variedad. Sí, esta variedad de papa se está trabajando, ya tiene un promedio de 10 años más o menos, y la vamos a liberar. La liberación tiene que ver con la... Se puede decir, nosotros emitimos una resolución en la cual liberamos la papa con su nombre y, por otro lado, la producción de la semilla y la transferencia. Y la transferencia tiene que ver mucho con la difusión. Y en esta transferencia y difusión, uno de nuestros vasos ejecutores es agro-rural. Por eso es que en los fitotoldos que ellos van a instalar, nosotros vamos también a complementar la labor que ellos van a realizar con la hidroponía. ¿Cuándo se va a dar a conocer esa papa? Más o menos será entre octubre, no creo que pase octubre. ¿Tiene un nombre específico todavía? Estamos viendo el nombre, sí. Pero va con el nombre local. Se tiene que dar el nombre local. Como el caso de la papa chugaína, es de Chugay. La canchán, es de Canchán. Esos son los nombres que se dan para un poco resaltar de dónde procede. Pero no es que se van a usar solamente en ese ámbito, sino se difunden en todos los sitios donde esta variedad puede tener un buen resultado. Correcto, Jorge. Muchas gracias por acompañarnos y por contarnos un poco sobre la labor que cumplen ustedes, sin duda importante, en el marco de estas iniciativas de innovaciones para la producción de un mejor producto. Muchas gracias. No, encantado. Y cuando quieran, nosotros disponibles de poder ampliar la información que estamos brindando el día de hoy. Listo, Jorge. Muchas gracias. Bueno, amigos, continuamos con más información. Nos vamos.